Cantando voy, bailando vengo, cantando voy, bailando vengo, y con agua suave, yo me entretengo... No, ok, one more, yeah, it's ok, last one, one, two, one... Cantando voy, bailando vengo, cantando voy, bailando vengo, y con agua suave, yo me entretengo... Cantando voy, bailando vengo, cantando voy, bailando vengo, y con agua suave, yo me refresco... Cantando voy, bailando vengo... Cantando voy, bailando vengo...